La revista Global Finance ubicó al presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, en el tercer lugar del ranking de los mejores banqueros centrales del continente americano, asignándole una calificación de B+, apreciación similar a la de los presidentes o gobernadores de los bancos centrales de Perú, Uruguay, Canadá y el Banco Central Europeo, entre otros. Los criterios de calificación de la revista se basan en aspectos de control de la inflación, los objetivos del crecimiento económico, estabilidad de la moneda y la gestión de política monetaria. La ubicación obtenida por Ramos es superior a la que se otorgó a Chile, Dinamarca, Reino Unido y Argentina para el Banco Central de Bolivia. Es un logro significativo que por tercera gestión consecutiva desde el 2015 se haya mantenido a la calificación para el presidente de la entidad. ¡Gracias!